La Embajada de Japón en Nicaragua felicitó a la Cruz Roja Nicaragüense por resultar favorecida con el fondo de la Emperatriz Shoken para ejecutar el proyecto de mejoramiento de condiciones de autocuido y de protección para adultos mayores ante el COVID-19 en tres municipios del país. El monto a recibir asciende a 29.493.59 francos suizos, es decir, 30.000 dólares americanos aproximadamente. Cabe mencionar que esta sería la segunda ocasión que reciben fondos de Emperatriz Shoken por parte de la Embajada de Japón para ejecutar proyectos que ayudan a personas de la tercera edad. En el 2018, la institución benefició a ancianitos del municipio de Somoto y el barrio Julio Huitrago de Managua. El fondo lleva el nombre de la Emperatriz Japonesa que en 1912, cuando se celebró la IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Washington, inspiró al movimiento a crear un fondo internacional para apoyar las actividades de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo. Durante los últimos 100 años, el fondo ha seguido desarrollando las actividades en tiempo de paz y hasta la fecha ha contribuido con más de 170 países y regiones y otorgado más de 170 millones de yenes provenientes principalmente de contribuciones de Casa Imperial del Japón. El gobierno de Japón y empresas privadas. En el 2021, el fondo recibió 28 solicitudes que cubren una amplia gama de proyectos humanitarios ejecutados por sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todas las regiones del mundo. Este año, la Comisión Conjunta acordó destinar un total de 475.997 francos suizos a 16 proyectos en diferentes países, incluido en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solorzan.